Hola amigos, soy Francisco Morales, soy arquitecto y me gusta mucho pintar acuarema, para lo cual ocupo los mejores materiales alemanes, papeles Hannemühle, pintura Schmincke con pinceles da Vinci y ahora le haré una demostración de dos obras con textura aplicando sal, lo cual les va a dar una facilidad a ustedes para que puedan practicar en sus casas y hagan unos buenos efectos. Gracias por ver el video. Mira, acá lo que estoy haciendo para mostrar la técnica especial que yo hago es mojar el papel. Yo ocupo un papel de algodón, este es un papel Hannemühle de 350 gramos, lo que permite que mientras más gramaje tenga va a ser mejor el efecto que quiero hacer con la sal. primero pinto solamente el fondo y la parte en la cual yo quiero dejar una textura especial, para después nuevamente poder intervenirla. Después cambio de pincel, yo ocupo un pincel que se parece un poco a los pinceles japoneses, para poder trabajar la textura y me gusta cuando este no puntea mucho, entonces cuando tu pintas se abre y deja una mancha de mayor tamaño. voy a ocupar naranja y violeta. y 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 Tengo esta parte donde tengo todos los colores juntos, en una sola masa de agua voy repartiendo cuatro o tres tipos de pigmentos para que cuando aplique la sal haya mayor movimiento y estos se vayan mezclando en la medida que la sal se va mezclando con el agua. Esto sería la primera parte, esto sería la base de la veladura que voy a agregar después. Tomo cualquier tipo de sal, en este fondo la sal es delgada por lo cual la textura queda delgada. Depende de la intensidad de la sal el efecto que yo quiero lograr. Se tiene que echar antes de que empiece a secar el papel, por eso que importante que sea de un gramaje grueso, en el fondo queda como una especie de pantano donde está toda la humedad metida en el grosor de papel, así evitas que seque tan rápido, si fuera un papel delgado como unos 150 gramos, esto lo tienes que hacer muy rápido y el efecto que produce la sal no es tan bueno como en un papel de algodón donde tiene mayor cantidad de agua. La textura que te da la sal es un poco impredecible, por lo cual tiene esa parte que me gusta a mi, en el cual veo una sorpresa y me sorprendo un poco con la textura que vaya a lograr finalmente. Luego de eso espera unos 15 o 20 minutos para que seque de forma normal. Si tu quieres acelerar el proceso puedes aplicar un secador de pelo. También tienes la opción de dejarla que la sal actúe durante más de 2 o 3 horas. Las dos opciones son válidas, solo que tienes distintos efectos. Para acelerar el secado tu puedes ocupar el secador de pelo. Vas moviendo la mano porque hay una textura de la sal, si tu la sacas con el papel húmedo lo que vas a hacer es que vas a romper un poco el papel, aunque sea algodón igual el roce va a ser muy fuerte, por eso tu lo vas secando un poquito y vas pasando la mano despacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!